Panchito, ¿cómo vamos en los estudios? ¿Para qué quieres saber eso? Jeje, saludos. ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Y este es el primer video del año 2016. Espero les guste. Quisimos empezar con bromas y espero que les guste. Y ya sin más videos, estas son las bromas que venimos a hacer. ¡Hasta la próxima! 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 ¿No? ¿No es tuyo? Pero le cayó justo de tu... ¡Sorry! ¿No es tuyo de verdad? No, sorry, no, sorry, en serio, no, no. Mira, estoy de tu talla. Uy, no, yo no sé ya. ¿No? ¿No estudió? ¿Cuál es tu nombre? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Disculpa, solo está con la... Seguimos de ustedes, parece que se les ha caído algo. ¿Sí? ¿No sé si ustedes nos oyen? No. Me lo paro. ¿El taxi? Me lo paro. ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? ¿No se la sabe? Bien, señor. Sí. ¿Por qué eres un estúpido? Sumido. Presumido. Que no tiene... Que no díseme. Eso. Va, suma. Está buena. ¿El otro parte? Sí, necesitas revetón. Dale. Sí, adelante, mami, no. Acércate mi pantalón. Eh, muy bien. Está con la inspiración. Señoras y señores, estamos informando acá de las afueras de la plaza de armas de Ica. Vamos a hacerle una serie de preguntas a estas bellas señoritas que están sentadas en una silla de la plaza de armas. Señorita. ¿Cuál es su nombre? Angie. Angie. Sí. Soy Augusto. Voy a hacerle un par de preguntas, espero que me las responda, por favor. ¿Qué opina usted sobre la marihuanización de la legal iguana? ¿Qué dijo? ¿Qué opina usted sobre la marihuanización de la legal iguana? ¿Cómo no va a ser la legal iguana? ¿Qué opina usted? Ya le estamos marihuanando. Está muy bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Eso opina usted? Y ahora usted, ¿ya? Del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué? Del 1 al 10. ¿Cuál es su comida favorita? No sé. Del 1 al 10. ¿Cuál es su comida favorita? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? El ceviche. ¿El ceviche? ¿El ceviche? ¿El ceviche? Del 1 al 10. Sí, el ceviche. ¿Del 1 al 10? El 10. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Es el ceviche oye. ¿Y es 10? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gente. Espero que les guste lo que esta semana fueron de bromas. La otra semana ya volvemos con los vlogs que siempre hacemos. Y no olviden suscribirse, compartirlo con tus amigos. Espero de verdad que le haya sacado una sonrisa de esos detrás de este canal. Y compártelos y, de nuevo, repetí, compártelos y ya, chaval. Vamos a estar en otra página en el Facebook y también dejaremos nuestro snap por si quieren ver cosas de más porque a veces salimos juntos y grabamos algunas pocillas por ahí. Como si dieron cuenta, solo estamos los dos porque, bueno, ya explicaremos cómo hacerla. Unos saludos especiales para Carlos Parara Games. Es un canal que nos comentó en el video pasado que le mandamos saludos. Pueden visitarlo. Por acá dejaré el link de su canal y le ha clic y se van. Y también para un amigo que está pasando nuestro canal. Es un programa que tienen chinchas, gracias. El canal se va para todos lados. Gracias. Yo voy a mandar un saludo para Rita Castillo. Para mi prima, tía, abuela, sobrina, nieto, nieta. María Angelica Herrera. Y sí, un saludo muy especial para ti. Porque te estimo. Recién te conozco. Un saludo también para Nicole Rojas, para Nel Arce y para Merylce de Mayo. Un saludo para Nicole Monge. Y para el mejor profe de San Vicente y Serguil. Y mi orino. Un saludo también para el canal de Leonel Urize. Que está acá con nosotros. Y yo con las bromas. Gracias. ют. Adiós. Esta guardedora de varieties de Lésbada de Flash. Esto ya utilizó el número. Yo tuve que volver a entrar en el punto El estudioso número. Hay que nada. coordinates, ¿Cómo están? en los estudios